Bueno, se vienen los partidos de cuartos de final, Brasil contra la selección de Bélgica. Brasil que derrotó con gran facilidad a la selección mexicana y Bélgica que tuvo que remontarle a los japoneses de Oliver Aton. No, no jugó Oliver. Ah, no, no mames. Ah, pues qué pendejos, por eso no pasaron. Pero bueno, sin duda se le complicó bastante a la selección belga contra los japoneses que dieron un gran partido, pero pues la cagaron. Y Brasil pues tuvo un partido entre comillas fácil para pasar a esta ronda. La verdad es que México pues solo aguantó los embates de Brasil. Neymar pues hizo su espectáculo tirándose y revolcándose en el pasto como toda una princesa. Ahí vemos a Lukaku. Grandes jugadores los de Bélgica. Vamos a escuchar los himnos nacionales. Ahí está Keimar. Perdón, Aymar. Sí, también veíamos a Thiago Silva junto a Alison, que por cierto tiene una como la de Sagi. Escuchábamos el himno belga. Sin duda una selección bastante poderosa. Una generación de futbolistas magnífica. Sí, es una generación dorada. La verdad es que desde el 2014 ya era una selección bastante competitiva. Pero me parece que esta vez tienen más madurez los jugadores y pueden pelear por el título, ¿no? Sí, hoy tienen me parece uno de los más difíciles partidos que se van a encontrar. Si le ganan a esto probablemente se enfrenten contra la selección francesa. Y me parece que de esa llave va a salir el campeón. Veamos la alineación de Brasil con 4-3-3. Una alineación que le gusta a Osorio. Bueno, la misma que hizo contra México. Casimiro, Pobliño, Coutinho. Adelante William, Gabriel, Jesús y Neymar. La princesita Neymar. Vamos a ver que viene la alineación de Bélgica, que es un 3-4-2-1. Una alineación bastante ofensiva. Solo company. Vertogen. Y bueno, ahí está la línea de cuatro mediocampistas. De Bruyne, Witzel, Muñer. Y bueno, los dos media punta que acompañan a Lukaku, Mertens y Eden Hazard. Va a iniciar el partido con Lukaku. Bélgica al ataque. Va a iniciar en 3, 2, 1. Arranca el partido. Inicia Bélgica tocando el balón para atrás con company. Intenta tocar para Eden Hazard, pero muy bien la selección brasileña. Allí intercepta y ahí va Neymar. Vamos a ver si nos echa un clavado. Sigue Neymar con su gran calidad. Sigue Neymar. La defensa se intenta taparle. Vende el centro peligroso. William por poco cabecea, pero muy bien la defensa de Bélgica. Ahí pide el balón Paulinho. Ya se lo da. Y ahí está Fagner, que regala ahí. Regresa el balón afuera del campo. Ahí va el número 22, Fagner. Este es el único que juega en la liga brasileña. Viene Fagner. Le puede pegar. Tocó para Gabriel. Y Thibauti Courtois tiene que atajar. Buen atajado del arquero belga. La verdad es que fue una jugada bastante peligrosa de los brasileños que tienen el control del partido. Están jugando bien los brasileros, pero viene Axel Witzel. Y viene Lukaku. Puede tocar para Eden Hazard. No tocó. ¿Por qué no tocó? Tenía posibilidades de irse solito, solito, solito contra el arquero Alisson, que tiene una poronga gigante. Sí, ahí va Kevin De Bruyne. Toca para Mertens. Mertens que puede regresar. No la tocó. Felipe Luis alcanza a interceptar de manera magnífica. Viene Coutinho. En medio campo se vuelve la contra de Brasil. Mete pase largo para este que era William, pero muy bien interceptó la defensa belga. Ahí se andan pendejando. Viene Kompany para Kevin De Bruyne. Viene De Bruyne. Toca para Mertens. Mertens en medio campo. Vuelve el movimiento de Muñir. Ahí va. Muy bien. Felipe Luis ya se la quitó. Este del Atlético de Madrid que jugó en el Chelsea. En muchos equipos. Viene otra vez. Para Muñir. Puede centrar. Puede centrar. Mete un centro raso. Pero muy bien Miranda. Este del Inter de Milán. Toca para Neymar. Neymar da Silva. Se apoya con Felipe Luis. Viene Felipe con Casimiro. Otra vez para Felipe. Felipe con Coutinho. El del Barcelona. El del Barça para el del Manchester City. Gabriel Jesús. Toca para Neymar. Neymar. No le han llegado. Por eso no se ha tirado. Increíble. Sí. Paulinho. Empieza a tocar la selección brasileña. Ahora con William. Pero muy bien. Intercepta la defensa de Bélgica. Ya la tiene Witzel. Para Yannick Ferreira. Carrasco. Yannick Ferreira por Bertogen. Bertogen para Kevin De Bruyne. Salto ahí Carrasco. Carrasco muy bien. Otra vez. Mertens. Munir. Otra vez con Mertens. Kevin De Bruyne. Viene balón para Eden Hazard. Pero muy bien. Sigue Hazard. Le va a pegar. Sí. Bueno. Ahí fue Yannick Ferreira. Carrasco. El que sacó un disparo bastante feo. Y viene el despeje de Alisson. El arquero de la Roma. Un gran arquero. Sí, sí, sí. Un muy buen arquero este Alisson. Dicen que puede ir al Real Madrid. Mete despeje largo buscando la cabeza de William. Pero muy bien. La gana Bélgica. Pero ya la perdió. Viene Fagner. Para Paulinho. Con Casimiro. Otra vez Fagner. Ahí en medio campo. La toca para Paulinho. Paulinho para Casimiro. El del Madrid. Ahora para el del Barça. El del Barça para otro compañero del Barça. Los brasileros catalanes. La tocan y tocan. Ven a Coutinho. Viene el balón de Gabriel Jesús. Que puede tocar. Toca de Taquito. Pero muy bien la defensa. Bertón. Pero ya se apendejó. Viene el disparo de Paulinho. Que va directo a las manos de Pivot y Courtois. Que agradece que no le dispararan tan fuerte. En el despeje. Otra vez la defensa de Brasil. Está por poco interceptando. Pero viene la contra. El ataque. Pero ya la cagaron. La tiene Thiago Silva. El del Paris Saint-Germain. Toca para Coutinho. Otra vez con Casimiro. Empiezan a tocar y triangular los brasileros. Hasta ahora no han podido ser peligrosos los belgas. Viene el balón para Romelu Lukaku. Otra vez con Fagner. El lateral de la derecha. Afortunadamente para los belgas. No está jugando Dani Alves. Porque es letal sin duda. Pero ahí va Fagner. Y va a demostrar que también tiene calidad. Y se lleva uno. Sigue. Fagner. Dribla y dribla y dribla. Ahí lo interceptan de manera muy buena. Viene Kevin De Bruyne del Manchester City. Para me unir. Viene el balón largo para Romelu Lukaku. Si cabecea puede ser buena. No pudo cabecear. La tiene Paulinho. Hasta ahora un partido muy cerrado. En medio campo. Está trabado. No ha sido un partido tan movido como esperábamos. Esperábamos más de ida y vuelta. Hasta ahora Brasil me parece que ha sido más peligroso. Pero no ha podido ser contundente. Viene William. William. El del pinche Chelsea. Pero muy bien. Yannick Ferreira Carrasco. Y ahora toca para el otro del Chelsea. Que es Eden Hazard. La tiene Romelu Lukaku del Manchester. Ve el movimiento de Hazard. Le toca la pelota y viene Eden. Vamos a ver si la centra. Peligroso el centro. Pero muy bien Alisson. Sí. Muy buena la recostada de Alisson. Para quedarse con esa pelota. Ya se va a acabar el primer tiempo. Se acaba. El árbitro pita. Bastará un partido parejo. Me parece que Brasil un poco más peligroso que Bélgica. Pero tampoco ha sido tan incisivo. Ahí está Neymar. Que no ha tirado. No se ha tirado. Sí. No han tirado ni se ha tirado. Es una cosa impresionante que no se haya tirado. Eso sí que me sorprende. Pero hay que decirlo. No se ha manifestado tanto en el juego. Y Neymar da Silva. Estar un partido en medio campo trabado. Sí. Esperábamos ver un partido muy parejo. Va a iniciar el segundo tiempo con el control de la pelota. Brasil. El scratch duro. Que tampoco ha jugado tan bien. Sí. No ha jugado tan bien en ese mundial. Le ganó a México. Porque México jugó la neta vinculero. Si no golearon a México. Fue por la actuación de Francisco Guillermo Chamagaña. Que es portero del estándar de Lieja. La tiene Coutinho. Coutinho. Muy bien. Axel Huitzel. Que le quita el balón. Pero bien Casimiro. Que puede pegarle. Puede tocar. Paulinho. ¿Qué va a hacer Paulinho? Toca para William. Se la regresan. Se apendejaron los brasileros. Ya se acomoda. Pero que vea jugada. Qué bonito jugó ahí Paulinho. Vea nada más. Paulinho. Le pegó muy despacio. Y Cortoa ataja con gran facilidad. Me parece que era para atrayarle. Le pegó un toquecito. Quería colocársela ahí en su poste por abajo. Dijo. Está muy alto este cabrón. No va a alcanzar a recostarse. Pero muy bien la atajada de Cortoa. Y viene el centro. William prepara la jugada. Levantó el brazo. Van a preparar una jugada prefabricada. Mete el centro. Peligroso no. Kevin De Bruyne está muy atento. Toca para Kompany. Kompany para Eden Hazard. Toca para Axel Witzel. La tiene Witzel con Hazard. Ya se la quita Paulinho. Como ha recuperado balones el equipo brasilero. Pero no ha podido manifestarlo en el marcador. Viene balón para Neyvan. Pero muy bien. Muy bien. En la defensa belga. La tiene Mertens. Mertens. Pero llega Coutinho. Y se la quita ahora con Paulinho. Controló mal. Y la recupera a Bélgica. La tiene Mertens otra vez en medio campo. Puede venir balón largo para Lukaku. Vamos a ver si lo hacen. Ya no. Ya no se pudo. Eden Hazard. Se da la vuelta. Sigue pisando el balón. Y mostrándoselo a la defensa brasilero. Hasta que el brasilero se encabronó. Dijo. Dame la perro. Ya se la quitó. Tiene clic Coutinho. Coutinho para Gabriel Jesús. Gabriel Jesús que puede tocar ahí. Al momento de Paulinho. No la tocó. ¿Por qué no la tocó? Pues no sé. Se quiso hacer Cristiano Ronaldo. Pero bueno. La sigue teniendo Brasil. La tiene Coutinho. Para Casimiro. Casimiro con Paulinho. Que bien tocó. Gabriel Jesús que le pegue. Le pegó de tres dedos. Impresionante. Pero el balón no entró. No. Fue un trayazo impresionante. Pero nada. Ya se va Willian. Y entra Tyson. Ya se va Axel Witzel. Y entra Feilaini. Sí Feilaini. Que es un jugador. Pues con tensión. Pero vamos a ver. ¿Qué le puede dar? Es para darle más. Solidez al medio campo belga. Que ha estado medio endeble. Pero Brasil no ha aprovechado. Hizo que tiene tres defensas. Bélgica. Bueno. Ahí empieza a tocar la selección de Bélgica. Viene Feilaini. Y toca para Eden Hazard. Hazard. Hazard que se va a la banda. Toca balón largo para Meunir. Le puede centrar. Centro para Lukaku Romelu. Disparo. Y Alisson que tiene que atajar por primera vez en todo el partido. Sí. Por primera vez en dos partidos. Porque contra México prácticamente no le hicieron disparos. Uno de vela. Que me parece que iba para afuera. Viene Gabriel Jesús. Gabriel Jesús por la banda. Hace el recorte. Toca para Paulinho. Paulinho con Coutinho. Se salva Bélgica. Qué bien la defensa. Alcanzó a puntear el balón. Porque ya se perfilaba el gol. Ya se va Fagner. Va a entrar Marquinhos. El del París en Germain. Ahí le dice Tite. Echelo huevos. Echelo hueviños. Ahí ya regresa Fagner a la banca. Muy triste de que no pudo meter gol. Viene Paulinho. Toca para Felipe Luis. El lateral por izquierda. Que ahora está jugando por derecha. La tiene Coutinho. Coutinho. Pero bien. Feline. Y ahora Courtois. Que despeja el balón directo a la cabeza de Mertens. Pero la gana al equipo brasileño. La tiene Paulinho. Neymar. Neymar. ¿Qué va a hacer? Neymar intenta llevarse a uno. Llevarse a dos. No se tiró. Me sorprende. Despeje largo para Mertens. Pero la va a ganar. Miranda. El Inter de Milán. Que jugó en el Atlético de Madrid. La tiene Tyson. Para Casimiro. Casimiro. Le estorba el árbitro a Paulinho. Sí. Bueno. El árbitro. Ahí se vio medio. Que apoya a Bélgica. Porque le estorbó a Paulinho. Para que no llegara por ese balón. Chocó. Chocó el árbitro. Todo. Viene Mertens. Toca para De Bruyne. Me parece que era. Viene Lukaku. Ahí va el movimiento. ¿Qué va a hacer Lukaku? Romelu. Para De Bruyne. Entonces este era Munir. Ahí está Munir. El número 15. Puede centrar Munir. Le queda la pelota. Mete el centro. Peligroso para Eden Hazard. Pero muy bien. Muy bien. El portero Alisson. Que es una verga. Sí. Es una verga. Alisson. Es un portero. Sin duda. Sin duda. La mayoría de equipos. Tiene buenos porteros. ¿No? De los que entraron a esta ronda. Incluso los de octavos. Viene Neymar. Neymar. Ya por la final. Uf. Sí. Ya se va a acabar este partido. Y hasta ahora no. Hemos visto peligro real. Viene Mertens. Mertens. Que se da muy bien la vuelta. Vamos a ver qué hace. Mertens. Que puede tocar a Munir. Sigue Mertens. Hace unas fintitas. Ahí medio mamonas. Bueno. Se la quitó Marquinhos. Un cambio de posición entre Filipe Lissi y Marquinhos. El del París Saint-Germain se fue de lateral de izquierdo. Y el del Atlético de Madrid se fue de lateral derecho. Ahí viene Fellain. Y hasta ahora ha sido un partido muy trabado. Muy parejo. Esperábamos más disparos. Más calidad. Pero bueno. Hemos visto un partido en medio campo bastante peleado. Viene Eden Hazard. El del Chelsea. Eden Hazard. Le persigue Paulinho. Se lo llevó con gran habilidad. Sigue Eden. Mete centro. Peligroso. Directo a las manos de Alisson. El de la Roma. Ya va a pitar el árbitro. Nos vamos a ir a tiempos extra. El árbitro pita en cualquier momento. Ya pitó el pinche árbitro. Nos vamos al alargue. Al alargue de verga. No, no. Al alargue del partido. Al alargue del partido. Ahí vemos a Neymar. Que hasta ahora no se ha tirado. Yo creo que Tite le ha de haber dicho ya. Déjate de pamadas. Pinche morro. Tú dedícate a jugar fútbol. No te andes con pinches jotadas como tirarte. Bueno, pues se viene. Se viene el pinche alargue. Primer tiempo extra. Bélgica controla la pelota. Vamos a ver qué pasa. Ya se vienen cambios de Bélgica. También de Brasil se fue Paulinho. Entró Fernandinho. Y de Bélgica se fue De Bruyne. Y entró Thielmans. Bueno, vamos a ver qué hace pinche Thielmans y Fernandinho. Ahí viene el balón para Felipe Luis. Que hace un recorte bastante inteligente. Toca para Fernandinho. Ya la tiene Felipe Coutinho. El número 11 de Brasil. El del Barça. Que tiene una gran calidad. Metió Gabriel. Gol de Brasil. Gol de Brasil. Gran jugada de Coutinho. Le metió un pase tremendo a Gabriel Jesús. Que define con gran calidad. Gol de Brasil. No, magnífico gol. Magnífica definición. La jugada de Felipe Coutinho fue tremenda. Hizo un recorte. Metió el pase y dejó solo, solo, solo a Gabriel Jesús. Que se movió de manera inteligente. Esperó el balón. Y bueno, una definición magnífica. Los belgas están perdiendo 1 a 0. Sí, una gran definición de Gabriel Jesús. Sin duda, muy buena jugada. Tenía que pasar, pues, todo el tiempo regular para que se diera una jugada magnífica como esta. Ya está Tite celebrando. No, no, no. Magnífica jugada. Gabriel Jesús que mete un gol más en este Mundial. Y van a tener que ir con todo. Los belgas si quieren empatar. Porque esto ya se les complicó. No han tenido oportunidades claras en el partido. Ya les metieron una. Viene balón para Eden Hazard. Vertogen para Lukaku. Romelu Lukaku, el del Manchester. Pero vean a Coutinho que también está defendiendo. La tiene Thiago Silva, el capitán del Paris Saint-Germain y de Brasil. Thiago. Lo que para Casimiro. Casimiro con Gabriel Jesús. Gabriel Jesús mete centro. Peligroso para Felipe Coutinho. Vamos a ver. Viene Coutinho que puede meter otro pase. Esos matones. Viene Coutinho. Muy bien la defensa de Bélgica. Y al final la despeja. La banda, la verga. Ahí están los brasileños que están. Pues no sé por qué se agarran como si estuvieran perdiendo. Sí, no, no, no sé. Es que a lo mejor la muerte el Yoko Bonito. Pero bueno, vamos a ver. Viene balón que era Casimiro. Se durmió la defensa belga. Le puede pegar Casimiro. Toca para Neymar. Cortuá. Gran atajada del portero tibotí Cortuá. Ya que Neymar tenía el segundo para matar a la selección de Bélgica. Otra vez intentando la misma jugada, ¿no? Sí, otra vez intentando colocar la raza al arquero, al poste del arquero. Pero Cortuá muy bien. Parece que deben de pegarle con más potencia y cruzarla. Pero ahí va Neymar da Silva con el centro. Se prepara para meter la pelota al área. Viene el centro de Neymar. Peligroso. Cabezazo. Directo a las manos de Cortuá. Sí. Ahí Miranda se elevó bien. Pero se la dio a las manitas. Mete Benal largo para Eden Hazard. Eden Hazard hasta ahora no ha podido hacer ni vergas. Viene Bertóin que ya se va al frente. Toca para Yannick Ferreira Carrasco. Eden Hazard sigue tirado ahí. Sí, se ve que le duele. Pero el árbitro dice que no hay pedo. Ya sacó el primer tiempo. Ya se paró Eden Hazard. Sí, ya va caminando normal. Le vale verga. Y ahí está Casimiro que está cansado. Se ve. Vamos a ver ahí el gol de Gabriel Jesús que le da la ventaja momentánea a los brasileros. Va a iniciar el segundo tiempo con control de la pelota brasileña. La tiene Felipe Luis. Ahí viene el toque para Thiago Silva. El capitán Fernandinho. Felipe Coutinho. ¿Para quién? Coutinho hace la bicicleta. Se lleva a Kompany. Qué bonita jugada de Coutinho. Mete centro peligroso. Uy, se fue la pelota de largo. Parecía que era balón de peligro. Pero la defensa y los atacantes se apendejaron. Sí, ninguno le pegó. Viene balón para Thielmans. Thielmans que mete balón para Eden Hazard. Hasta el momento Bélgica muy inoperante. Pero bien pase para Carrasco. Carrasco. La falló. La falló. Yannick Ferreira tenía la oportunidad de oro y la termina fallando. Me parece que ataja. Sí, atajó de gran manera a Alisson. Pero Carrasco tenía el gol. Gran atajada del porter. No, magnífica, magnífica. Una verga, Alisson. Vamos a ver que se viene centro de Carrasco. Alisson regresa a su portería. Estaba comiéndose los mocos. Mete el centro peligroso. Fellaini le pega. Tapado por la defensa. Ahí está Fellaini que por poco la clava. Ya mete otro balón ahí. Al tiro de esquina para que Yannick Ferreira Carrasco meta el centro. Ahí acomoda el balón y se prepara para pegarle a la pelota. Viene Yannick Ferreira que ya está agotado. Mete centro peligroso otra vez. Viene Alin Hazard. Sí, no pudo. No era Hazard. Sí, 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 este era Hazard. Pero era el hermano. Es verdad, es verdad. El hermanillo de Hazard que pues no vale para puro pito. Ah, este güey no, no, no. Es ni la mitad de bueno que el hermano. Pero bueno, ahí juega, ahí juega. Los hermanos Hazard. Tiene Alisson. Mete balón largo en medio campo. Pero muy bien Fellaini. Ahora sí, viene Hazard, el hermanito. Otra vez con él. Hazard con Lukaku. Lukaku lo quita muy bien el balón. Tiago Silva, qué magnífica robada de balón. Ya se va a acabar el partido. Y Brasil me parece que va a avanzar a las finales del Mundial. Otra vez. Sí, esperemos que Francia no les mete siete goles como lo hizo Alemania. Pero me parece que hoy van a irse con el triunfo. Controla el balón Casimiro. Casimiro para Gabriel Jesús. La tiene Tyson. Tyson que se da la vuelta y toca con Casimiro del Real Madrid. Ya se va a acabar el partido. Quedan segundos, quedan segundos. Viene Neymar, que haga tiempo de Neymar. Toca a Tyson. Ya se la quita Fellaini. Vamos por la última jugada de Belge. Ganó. La pito al árbitro. Pero Brasil pasa a las semifinales del Mundial. Brasil el pentacampeón del mundo que va a buscar otra estrella más. Para ser el máximo ganador de Mundiales en toda la historia. Y por mucho, ¿no? Sí, pues ya sea el máximo ganador. Pero quiere rebasar aún más a los alemanes y a los italianos con dos estrellitas más. Ahí vemos a Miranda. Ahí vemos a toda la selección brasileña. Hoy me sorprende que Neymar no se tirara. Sí, no fue necesario. La verdad es que se dedicaron a tocar. La verdad es que el partido fue muy trabado. Por eso llegamos hasta estas instancias del tiempo extra. Pero bueno, Brasil jugó relativamente bien. Hizo un gran partido. Tenía una selección muy fuerte al frente. Y finalmente pudo solventar y hacer un gol. Sí, la verdad es que tuvo el partido en su control todo el tiempo. Y no hubo ningún momento que la selección belga se fuera mejor que la brasileña. Me parece que ha sido un gran partido de la selección brasileña. Que va a tener un partido bastante complicado en la siguiente ronda. Ya sea contra Francia o contra Uruguay. Para mí es contra Francia, pero bueno, es complicado. Vamos a ver qué pasa.